¡Listo! ¡Fue, fue, fue! ¡Uy, fue, fue, fue! ¡Uh! ¡Eso! ¡Ajú la banda! ¡Uy, uy, uy! ¡Fue, fue, fue, fue! ¡Fue, fue, 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 fue! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Jupa! ¡Eso, eso! ¡Uy, uy, uy! ¡Otra edad! ¡Ajú la banda! ¡Ese grito de los borrachos! ¡Eso! 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 ¡Báilale! ¡Eso! ¡Papáilale! ¡Y, ey! ¡Fue, fue, fue! ¡Eso! ¡Lipas! De la cumbia 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 Cumbia De la 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 cumbia